Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Dark Souls y vamos a continuar justo donde dejamos en el anterior vídeo Y bueno, he intentado mejorarlo un poco, lo que ocurría con los FPS en el anterior vídeo Creo que ya está regalado, así que de momento se me mantienen estables Así bueno, vamos a continuar, voy a por este primero Vale, bien Y ese vamos a dejarle Bueno, derrotamos a un jefe en el anterior vídeo Y nos dieron la... no, por aquí no es, por aquí La llave para continuar Así vamos a ir a la siguiente zona y voy a intentar ya estar en la siguiente hoguera Bueno, pues lo que voy a hacer es que no he subido de este juego desde hace unos cuantos días por eso Porque tenía algunos problemas y se me juntaron con que no podía grabar Así que... bueno, voy a intentar grabar unos cuantos episodios seguidos Pero bueno, de momento... vale, quedan dos golpes... uy no Agártate... bien Vale... bueno, no sé si voy a hacer más multijugador De momento voy a seguir así Y si tengo algún problema pues ya... ya... le diré a alguien que se una Bueno, de momento abrimos esta puerta Este va a venir, ¿no? Un segundo Vale Bueno, este no tenía... nada que me interesara a mí Así lo tenemos por aquí A ver qué pone Tristeza Vale Aquí no hay nada Y aquí imagino que tampoco No Pues venga Vamos a bajar Vale, aquí ya empieza... Lo que sería... Empieza a complicarse el juego un poco Ya veis que aquí tenemos muy poco espacio para luchar Si nos caemos vamos a morir No hay... No hay forma de salvarse Y si lo hiciéramos... Pues... No sé ni si se puede salir de ahí abajo No, no, hay agua Vale, morimos Y bueno, aquí tenemos un nuevo tipo de amigo Que estará... Ahí, ya viene Vale Vale, ¿veis que me pone veneno? Por eso decía lo de... Conseguir esas plantas Uy, que me va a tirar Vale Venga, ataca No Vale, eso ha sido fallo mío Creía que no... No iba a atacar Ese segundo golpe Ahora se lo hará No Uy, no Me he roto la defensa Vale, bien Muere, muere, muere Un golpe Bien Esto me da... 500 Vale, ¿veis? Si queréis podéis ir volviendo a la hoguera Que hay un par más de estos Así que podéis ir usándolos Ahora lo importante Tengo equipado... No Vale, pues antes de continuar Voy a equiparme... ¿Dónde voy a ponerlo? Aquí mismo A ver, ¿dónde estaba? Esto es cura el veneno Vale Porque aquí es muy fácil Que nos envenenen Vale, podemos ir ahí Esos de ahí Esos que llevan como... Creo que es un arco de flechas No me he fijado nunca lo que es Pero bueno, lo que llevan Se ven un poco Que venga uno, por favor Vale, mejor Puedo tirar atrás Bien Venga Bueno, lo que decía es que esos ya los veréis Ahora mismo Lazo unas flechas que casi ni se ven Así que es mejor estar atento Ya os indicaré dónde... Puede haber problemas con esos Más que bien porque ya me lo sé Morí muchas veces aquí Al entrar Vale, dos golpes Y creo que le faltan tres Uno más Bien Vale Vale, creo que eso es para explotar o algo así Venga, que venga el siguiente Ahí ya veis que está el primero Vale, de momento no me ha visto La forma es con las flechas Eso con... El escudo Pero la primera vez que llegáis de aquí Es... Bueno Probablemente 100% seguro Que... Os van a envenenar Porque es que No veis las flechas Directamente Ven aquí, ven aquí Uy Creía que le daba Por un momento Uy, no Ya viene el de las flechas Creo que se ha movido por ahí Vale, voy a matar este Y luego voy a por el otro Porque Si no tendré problemas Uy Uy, que te caes Vale Vale, veis que tienen mucho alcance Siempre van Hacia donde te esquivas Vale, ya he perdido Metad de la vida Otro golpe Venga, golpea otra vez Vale, si recorrerais Tengo Ese anillo equipado Que Consideré en el anterior episodio Que Cada golpe que hago Me dan un poco de vida Bueno, ¿lo veis? No, no Quiero decir cada enemigo que mato Recube un poquito Bueno, ayuda un poco Vale, ahí los tenemos No, este no es, ¿no? Oh Pero Déjame Tóxico Vale Eh Tóxico Se cura con esto Pues no No Ya veo que no Mal Vale, pues Creo que contra tóxico No tengo nada Tengo que mirarlo Porque recuerdo Que envenenaba Pero Y no sé ni si me lo he llegado A tomar Sí, sí Diría que sí A ver Un momento No Aquí No Pues no No tengo nada Bueno, de momento Voy a recuperar Los objetos A ver Taca Y ahora Me voy a curar No Sí ¿Veis? Para este tipo de cosas Viene bien Este anillo Vale, voy a ir un poco más rápido Y ahora Que ya sé Ya sé dónde están Esos Los que hay aquí Ya me los voy a saltar Directamente Porque como no pueden bajar Las escaleras Y si bajan Caerán y morirán Ahora eso sí No me esperaba Lo que Lo que han hecho No sabía que Que si te Bueno, si te Protegías Te hacían eso Así que ahora Ya sé qué hacer Pues venga Por aquí Ya os lo digo Aquí Me empataron Bastantes veces La que más veces Fue con las gárgolas Y Míralo Ahí está Y la otra vez Creo que fue aquí Venga Podría bajar Pero no sé No sé si me voy a Voy a perder vida De verdad Un momento Ven aquí A ver si puedo Es que Conociendo este juego Estoy seguro Que me voy a caer abajo Si te pones aquí Ah, muy bien Venga Estoy fallando Muchos golpes De verdad Tengo mucho alcance Con esta arma Venga Vale Creo que le quedan Tres golpes Quizás Uy Vale Bien Ahora sí ¿Me das algo? Pues no Apuñal por la espalda Sí, claro Sí Llego a A la espalda Bueno Vamos a recuperar esto Me he curado Sí, sí Vale Vale 6.000 Y Lo que creo que es más importante Era la humanidad Que no Que no la quería perder Que aquí tenemos bastante espacio Más adelante hay una zona Muy parecida a esta Que también hay estos Diría que son estos Pero es mucho más fácil de luchar Pero hay mucho espacio Y no puedes caer por ningún lado Venga Vale Ese golpe ha sido de regalo Porque Ya veis esto A veces le da un noble golpe Matemos ese ahí ¿Aquí puedo llegar? Sí Sí, sí, sí Sí puedo llegar Vale Pues voy a por este primero Como antes A ver Vuelve Por aquí La hoguena no está muy lejos Es justo Detrás de esos Incluso podría ir corriendo Y llegaría Wow Pero veis Es que Me da la sensación De que no No tengo alcance Y estos tienen mucho Aunque Llevo un palo muy grande Pero Pero aún así Creo que es demasiado Lo que tiene No me No lo he parado Porque creía que no me iba a dar Vale Uy no Venga Wow Y Cuarto ¿Me das algo? No Vale Estoy por jugármela Y saltar ahí A ver Y Bien ¿Dónde está el enemigo? Eh No había uno aquí O me lo ha aparecido a mí Vale ¿Y tú? ¿Qué vas a hacerme? Vale Esto es lo que me ha hecho Antes de Atacarme Vale Primero hacen esa pose Y luego Ataca Vale Y estos dan almas De De las que dan Bastante Bueno Si las usas Bueno Dos 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 Vienen dos Vale Uno está Muerto Y ahora Vale Bien Voy a curarme Voy a curarme ¿Y dónde están Los que disparan? Creí que había bastantes Por aquí Ya debería haber aparecido Alguno Ahí está Vale Vale Ahí lo veis Fijaos que esto Casi ni se ven Y no sé si se verán bien En el vídeo Las balas Pero La primera vez Os van a dar Bastantes veces Mira Mira esto Tóxico Ya está Ay A ver ¿Ahora qué hago? Baja A ver A ver Voy a ir curándome Porque Pues que no sé Si esto va A acabar Por lo menos Me voy curando Un poco Si Si se las voy dando A ver De verdad No tengo nada Para esto Es que es tóxico No No envenenado Esto no lo puedo usar No 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 Pues si tengo que esperar Que se me baje esto A ver ¿Qué hay aquí? No Espera Un segundo Si no es por la vida Ya realmente Bueno Por la vida Los frascos que me quedan Porque Uy ¿Dónde vas tú? ¿Está subiendo? Sí Vale Esto es algo que no me gusta Tienes que esperar Hasta que lleguen hasta arriba Para Para poder hacerles algo No sé No debería ser así Es un Mal diseño Bastante grande Vale Venga Me queda poco Es que no voy a seguir Hasta que Se me quite La hoguera está Justo Ahí delante A ver si se ve un poco Bueno Ahí donde está Esas piedras Cura Voy con el otro Aquí hay dos frascos Y no hay enemigos por aquí ¿No? Creo que los he terminado Vale Pues ya lo veis Si os dan sin Protegeros Es tóxico Al instante Y no sé Es que no sé Conociendo este juego Estoy seguro Que no hay forma De De conseguir algún objeto Antes O es bastante difícil De hacerlo Vale Sigue Por aquí No queda nada No sé Quizás Bueno Cura A ver si puedo guardarme El último frasco No Veo que no Mejor Tener más vida También puedo Gastar a humanidad Pero No me gusta mucho Venga Por favor Por favor Venga Vale Gracias Ahora tengo un problema Bastante grande A ver Tenía algo más Para curarme Bueno A ver Puedo ser a humanidad Bueno Si luego voy a recuperarlo A ver cuánto me da Oh Perfecto Vale Pues creo que ha valido A pena Ahora Cuidado aquí Porque hay más de esos Estoy segurísimo Mira Ahí hay uno Y la hoguera está Ahí delante Debería estar ¿No? Es que no la veo Creo que está ahí Vale Si sigo por aquí Ahí hay uno De los de tóxico Aquí está este Y aquí están Que no No os creéis Que están bajando Tanto Los FPS Aunque lo aparezcan En el vídeo Aunque ha ido Cinco solo Para que veáis La diferencia Uy No me digas Que te vas a caer Jo ¿Mueres? Bien Vale El de tóxico Un buen segundo El tóxico Debería estar Por aquí Me llevo esto Está ahí abajo ¿No? Oí delante ¡Eh! Ah vale Por ahí Es por donde se sigue La hoguera está ahí Bien Bueno Aquí está esperando Que es una trampa Imagino Hombre Emboscada Pues no mucha El tío se ve A la vista A no ser que sea Ese sea la trampa Bueno venga Por fin la hoguera Vale Voy a usarla Vamos a anular Y a avivar la hoguera Como hacemos siempre Está aquí Vale bien Pues al final De momento va bien Ahora podemos subir De nivel Vamos a subir Como siempre No Espera un segundo Aguante O fuerza Voy a subir Vitalidad Aguante Quería decir Vale Pues venga Vamos a explorar un poco Creo que aquí Solo va a ir a Zona secundaria Yendo por este lugar Vamos por aquí Por cierto No sé cuánto tiempo llevo Ni me he mirado Ahora que era Cuando Lo he puesto Bueno sí Tengo una forma de saberlo Un segundo Vale Debo llevar casi Debo llevar unos Veinte minutos Mira estos Ah sí, sí Subid Voy a espéralos aquí Ya vienen No Que me voy a caer Oh Ha muerto ¿No? El otro No Creo que no Ahí vuelve Venga Sube Vale Pues eso Debo llevar unos Veinte minutos Voy Como no sé No sé exactamente Voy a hacer Explorar esta parte Y la siguiente parte Y el jefe Seguramente ya llegará el jefe Lo dejaré para el siguiente vídeo Vale Estos caen así Con las buenas físicas Venga Y aquí está Ese objeto Que está Justo ahí Pero que raro Solo había uno De esos De Veneno Uy Un segundo Más lento Que no lo veía bien Vale Esto debe ser Lo del tóxico ¿No? Vamos a verlo Veneno tóxico Claro que sí Lo que yo decía Te lo dan después De De que lo necesites Vale Tenemos que bajar Hasta ahí abajo En ese momento Uy Eso Ah no Está en la otra zona Vale Bien Pues aquí creo que no hay nada más ¿Se puede subir? Ah vale Esto comunica Pues venga Vamos por aquí Oh esta parte Creo que la única forma Es saltar abajo No hay Uy Tú Le caes Estos no hacen nada más Creía que Te envenenaban o algo Si está en este lugar Wow Los FPS ¿Qué le pasa ahora? Pues esta parte Que viene ahora Es complicada Espero que no tenga problemas Sí, sí Se debe estar notando mucho el vídeo Porque yo lo estoy notando Humanidad Eso es humanidad No, no Vale, sí Pues mira El que he gastado antes Ah Se ha caído ¿Lo habéis visto? El de la mancha de sangre No voy a volver Pero el tío ha salido Y se cae por aquí Muy bien Bien Ahí tenemos uno Otro por ahí Ahí hay un objeto Otro objeto Ahí abajo Y diría Que es mejor Ir por arriba En este momento Voy a subir ¿Habrá alguna escalera? O algo Pues se supone Que tengo que Hacer todo el camino Voy a intentar Ir por aquí Y si Llego arriba Pues ya está Vuelvo a la hoguera Esto va a moverse Ah, no No se puede No me había fijado Vale Pues Hay que volver Por aquí Es que con lo raro Que es este juego A la hora de Moverte por Por los terrenos Desconfías un poco De estas zonas Que se mueven así Aunque sea fácil Ya lo veis Se tira hacia delante Y ya está Vale Vamos a ver Creo que aquí Puede que haya algo Esto se rompe Sí ¿Habrá algo aquí? O... No, no, no No me la voy a jugar Porque Son capaces de haber puesto Una barrera invisible aquí Para que no llegues Vale Pues ¿Cuánto llevo? Pues no lo sé A ver ¿Qué hay aquí? ¿A qué hay? ¿A qué? ¿Puedo con? ¿Por qué? Si se refiere hacia ahí Pues quizás haya algo Pero en la hoguera no Bueno, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Sí, aquí Este ya me acordaba Pasé muchas veces Por aquí Además se le oía Un kilómetro de distancia Uh, uh, uh Estos quedan bastante Oh, no Vale Vale, pues ahora ya os Tiran fuego Bueno, ya he muerto dos veces En este vídeo, eh Se nota que esta parte Ya empieza a ser complicada La voy a dar de aquí Y recuperarle a lo mío Y mataré a estos A ver, el de aquí Que ha caído por ahí Que... Uy ¿Están? Vale, son dos golpes Les he llegado a otro A cada uno Y bueno Habría sobrevivido antes Eh, tú No, tóxico No Por favor A ver Venid de aquí Que quiero curarme Y aprovecharé Para matarlos Eh, eso me he alejado ¿Cómo se llega ahí? Ah, desde arriba, ¿no? Sí Vale, estos vienen O se han quedado No Voy a intentar llegar Hasta ahí arriba Bueno Ya veis, está vivo, eh Se está moviendo A ver si puedo pasar de él Vale, bien ¿Qué hay aquí? Uy, ¿esto? ¿Quién ha muerto? Alguno se habrá caído Porque en esta parte Eh, tú No La cámara, la cámara ¿Dónde vas? ¿Tanta gente? No, no, no Yo me largo Es esta Esta parte de la esquelera Eh, que se caen los FPS Vale, solo que Ya me parecía raro Que la cámara se fijara en él Venga, venga Vale, ¿me das algo? No Ahora, pero un momento El tío es No, está ahí Vale, voy a intentar llegar a eso Vale, esto es un salto A ver Ah Bien Ha salido bien Eh, ¿y esto? Un arma nueva 88 A ver cómo es Ah, no, no tengo habilidad Pues nada ¿Dónde está mi arma? Esto no puedo usarlo, ¿no? Estaría bien ¿Dónde ha ido? Ahí Y creo que por ahí no se puede ir No, si, si no habría algo Vale, pues abajo Y creo que No podemos ¿Viene alguien o no? No Vale, lo he ido Pero a veces A veces llegan hasta la hoguera Vamos a reparar Ah 732 Vale Algo más A ver Esto es Lo que yo he equipado Naturalmente Vale Vale, pues eso Ah Creo que ya llevo Unas 30 minutos Aproximadamente No No llegará a 30 Pero bueno Se acerca Así que Bueno, voy a dejar este vídeo aquí Ah Espero que os haya gustado He muerto dos veces en este vídeo Creo que llevaba Cuatro Bueno, lo tengo apuntado a los vídeos Ah Lo sumaré ahora Y bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!